¿Para qué voy a negarlo? Me emborracho porque sufro Porque llevo aquí en mi pecho muchas ganas de llorar ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Yo soy la dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Soy la dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Y prefiero mi dolor Y prefiero mi dolor